Vamos a pasar ahora a México. El destituido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, creó un cuerpo policial paralelo a su servicio y que no estaba registrado. Las autoridades mexicanas denunciaron que Abarca, detenido como presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes, tenía casi un centenar de efectivos armados y no estaban dados de alta en el registro nacional.